Música Hace más de cuatro décadas, un grupo de mujeres se unieron por un solo objetivo, el ayudar a los demás. Motivadas por la vocación de servir, poco a poco se fueron reuniendo cada vez más a esta digna causa. Las generaciones han pasado, pero han ido dejando un camino trazado de amor y esperanza. Son muchos los beneficiados y los seguirán siendo. Hoy somos una asociación sin fines de lucro, somos la Asociación Virgen de Loreto, que brindamos ayuda espiritual, física, emocional, cultural y social al personal militar y civil de la Fuerza Aérea. Asimismo, asumimos un compromiso con la comunidad a nivel nacional. Proporcionamos asistencia médica al personal FAP y familiares directos, así como al personal civil que lo requiera, contribuyendo con la recuperación de su salud a fin de mejorar su calidad de vida. Impulsamos la identificación entre las asociadas, proyectando imagen positiva y proactiva gracias al trabajo en equipo que realizamos. Con buenos logros, captamos recursos de entidades públicas y privadas para desarrollar obras destinadas a la familia FAP. Desarrollamos proyectos viables en beneficio de la familia FAP. Actualmente estamos abocados a retomar el voluntariado del Hospital Central como estrategia efectiva para la atención de los pacientes. El voluntariado es gratificante. No se compensa económicamente, pero tiene un premio mayor. La sonrisa de agradecimiento de los pacientes. Conservamos el medio ambiente preservando los recursos naturales con la finalidad de contribuir a tener un mundo sano. Por ello, trabajamos con el personal y sus familiares para crear una conciencia ambiental y desarrollamos campañas de reciclaje de papel, plástico y vidrio para crear un cuidado ecológico. Asimismo, capacitamos al personal de tropa en el cuidado de plantas de todo tipo en el vivero de la asociación. Compartimos la alegría de la llegada de un nuevo ser a la familia FAP. A quienes entregamos un ajuar completo y como nos preocupamos por la salud del recién nacido, los padres reciben charlas para el cuidado del bebé. Difundimos las actividades con el fin de asegurar el éxito de las ayudas sociales. Asimismo, editamos materiales publicitarios dirigidos a nuestro público objetivo, utilizando las estrategias de comunicación, actuando siempre con transparencia y objetividad. Atendemos las necesidades de la familia FAP, mejorando su calidad de vida, priorizando la situación de niños, ancianos y madres gestantes, gracias a las donaciones de personas naturales y jurídicas que nos permiten entregar víveres, complementos para la alimentación y apoyo económico para casos especiales. Nuestra meta es colaborar en la formación integral de nuestros niños y adolescentes, fortaleciendo la familia como base fundamental de nuestra sociedad, a través de actividades coordinadas con CASET. Asimismo, promover y velar por nuestra identidad nacional y el espíritu aeronáutico de todos los miembros que forman parte de la Fuerza Aérea. Inspiradas en la Santísima Virgen de Loreto, contribuimos en el fortalecimiento espiritual del personal a través de jornadas espirituales, ceremonias sacramentales de bautizo, comunión y confirmación, misas y asistencia espiritual. Igualmente, para nosotras la distancia no es un impedimento, por eso nos organizamos en comités, con el fin de apoyar al personal militar y civil FAP que presta servicios en las diferentes unidades a lo largo y ancho de nuestro Perú. El Comité Regional del Norte en Piura y los comités provinciales de Talara y Chiclayo, quienes velan por los miembros del Ala Aérea Nº 1, los grupos aéreos Nº 6, 7, 11 y el destacamento de Tumbes. El Comité Regional del Sur en la Ciudad de Arequipa y los comités provinciales de Vítor y La Joya en servicio para el personal del Ala Aérea Nº 3, los grupos aéreos Nº 4 y 2, la Escuela de Comandos, la Base Aérea de Puerto Maldonado y el destacamento de Tangna. El Comité Regional del Oriente en Iquitos, que brinda ayuda al personal del Ala Aérea Nº 5, el Grupo Aéreo Nº 42, la Base Aérea Santa Clara, el Ala Aérea Nº 4 y la Base Aérea de San Ramón. El Comité Provincial de Pisco, trabajando en beneficio del personal de la Escuela de Formación de Pilotos. Nuestros comités trabajan arduamente preocupándose por el bienestar de la familia FAP, extendiendo su mano amiga a quien lo necesite. Gracias por confiar y permitir que nuestra ayuda siga creciendo. Con nuestro granito de arena seguiremos llevando alegría a más hogares. Siempre comprometidas a vivir para servir.